qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo podcast hoy vamos a estar hablando de un tema bien culio y literalmente vamos a tocar qué pasó con el tema de la guerra de las consolas de dónde viene esto es revolú de playstation versus esbo playstation versus nintendo vamos a hablar de eso hoy pero vamos a ver también al día par de cosas y para eso traemos al papillo al duro al sigue saquen su taza de café mi gente que este va a estar bueno oye vamos a vamos a tocar esos temas verdad yo nunca hemos hablado de guerra de consolas aquí primera vez verdad que no yo creo que generalmente no son 10 porque es que mucha gente si tiene una opinión fuerte de de que le gusta una consola no le gusta escuchar cuando alguien dice no me gusta esta consola porque prefiero esta y ahí es donde empiezan muchas discusiones o sea que está queriendo decir que la guerra con eso es algo que trae controversia oh ya bueno para gente que arranquemos eso ponernos el día cuéntame qué ha hecho papillo a mala sección de cj que ha jugado cj por fin mira con ellos nos pusimos como monos porque estoy jugando black myth wukong estamos jugando planet of the apes qué tal qué fricking juegazo si a usted le gusta el estilo de juego como los dark souls el de ring cosas así este juego va a estar right up of your alley de verdad que tiene buen gameplay tiene el combate bien el de ring pero por lo menos tiene muchas mecánicas también para tu brincar es mucho más rápido tienes dash en más acción pero tienes como quiera como los bonfires que tú prendes como que un incienso y hacer los shortcuts pero bueno está basado en la mitología de china de el lore este del king monkey ok mano yo nunca había escuchado en mi vida de ese lore básicamente estoy aprendiendo gracias al fuego de verdad y está brutal de verdad como que esa mitología como que con estos animales que se ven bien humanoides como el mono hay unos tigres hay un montón de animales diferentes y como gigantes esto como atacó a titan si esos son unos gods como tal son los dioses por lo que estoy entendiendo en el juego mano pero está está brutal el diseño de los bosses las peleas los flash y que se ven algunas peleas de verdad que soy encantado ok llevo ya más de 11 horas jugando esto rompió récord háblame claro zumba y ponme el día que es la que hay ahora mismo en steam charts en steam charts rompió el récord de big players jugando que tenía pálvore 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 tenía 2 millones 101 mil 535 y este juego llegó a 2 millones 406 mil 967 ahora mismo tiene a la fecha que grabamos este vídeo tiene concurren player tiene 2 millones que duro y mira verdad el pick fue 2 mil 400 ya lo tú estás brutal sabes cuánto costa ese juego 59.99 so multiplica por lo menos en steam 59.99 por 2 millones 406 mil y el juego está en playstation también y ahí ha guisado porque creo que en china ha vendido un montón de playstation con eso ha sido una cosa increíble lo último que había visto que había vendido ya más de 3 millones pero no tengo la cifra final ok y es que una de las cosas que son positivas de este juego primero no es un juego que te va a pedir un battle pass no es un juego que te va a estar obligando todo el tiempo a estar online no es un juego es un juego que simplemente es un single player que tú vas a entrar vas a disfrutar no es un juego que te va a estar hostigando del tiempo para comprar esto compré este skin compré esto acá es un juego que te deja disfrutarlo ahí está ahí está pues mano de verdad que sé que ha sido verdad ha hecho mucho ruido este juego una cosa increíble y estoy bien happy por eso porque la verdad es que mano me gusta saber que los juegos tengan éxito este juego era bien esperado y he visto que digo no sé si lo leí correctamente verdad pero que en china se habían vendido muchos playstation 5 si es real o no había visto que algo así era la vuelta estaban casi escasos porque habían la aumenta las ventas habían aumentado un montón por este juego o sea la gente estaba comprando la consola para obviamente pero que seamos honestos hay veces que estos juegos para que se vean este nivel de calibre tienes que tener una computadora con los higher specs de la vida y tal vez tengas el dinero para poner una computadora con un high-end pc para correrlo a ese nivel que estamos hablando de 2500 dólares fácil solamente prefieres comprarse 500 dólares una consola y puedes jugar el videojuego sin problema si en el playstation hacen ciertos sacrificios gráficos pero no son tampoco tan notables tienes que estar como que realmente pick to peeping buscando así a ver si si manga realmente se ve bien en playstation yo vi a profe jugándolo el otro día de esp gaming y él lo estaba jugando en playstation 5 y se ve bien en play 5 está bien yo personalmente estoy jugando en pc y me encanta como se ve y el steam deck lo coge a 30 frames ah pues duro pues ya saben corillo ahí estamos el playstation rompiendo en la casa eh con la este black meat wukum y está bien par de duro mira te cuento algo estuve trabajando este jueguito estuve haciendo una mini reseña pero no hay primeras impresiones de mica and the witch fountain este juego está bien par de cool literalmente te convierte en una especie de no voy a decir brujita pero obviamente tienes la escobita tu viajas a tu vuelas por todo el mundo y toda la vuelta y te conviertes en un amazon en otras palabras porque tú entregas paquetes en todo el vecindario y está cool mano de verdad se pasa súper bien o sea tiene la 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 isla donde tú estás ubicado esa montaña esa área ahí tiene unas áreas bien brutales bien lindo y tú estás volando por todo eso literalmente entregando paquetes así que eres como que un courier un correo trabaja en el correo de mica and the witch mountain y vas pasando las partes vas evolucionando el concepto y mano de verdad me encantó lo gráfico se ve súper lindo el juego corre bien lindo en nintendo switch y también lo corre bien bonito en steam porque lo jugué en steam de que lo jugué en la pc y se ve bello así que está bien cool mira a ver no sé está cool está cool está chulo un buen concepto había visto en uno de los post que yo a veces hago en mis redes sociales facebook.com que era en mpr y entonces un chamaco de hijo que él lo había hecho back es como que había hecho un backer en early access cuando empezó el tema a producirse pero que tardó un montón el juego en salir que inclusive le iba a llegar hasta una copia física y que él no tenía ya ni el nintendo switch para jugarlo a ese nivel fue algo así lo que yo le hice y dije wow mano me sorprende mucho que muchas veces uno ve el juego que sale y cuando tú eres un backer que está desde el principio estos juegos tardan años en salir así que está bien par de cool consíguelo es muy buen juego este creo que está en 19.99 si no más no me equivoco así que vale vamos mano me gustó mucho el juego esto está chévere en verdad me gustan los cinematics como se ven si el juego es bueno y tiene buen gameplay mano te entretiene por lo menos te entretiene que es lo importante así que estamos ahí hablando de steam deck ya que lo menciona me acaba de llegar algo que voy a estar haciendo de un videito pronto y es el deckhd screen upgrade oh full screen para ti zumba si usted tiene un steam deck lcd y no quieres comprarte el oled tiene una pequeña mejora que puedes tener aquí con el steam deck hd esta compañía lo vende a 100 dólares y es una mejora pantalla que mejora el color gamut o sea que vas a ver mejores colores colores más certeros este tiene el anti-glare para que no tengas todos esos reflejos todo el tiempo detrás de ti y aparte de eso pues también tiene mejor resolución de 800 p que tiene la pantalla original a 1200 p y prontamente valve va a estar añadiendo support oficial para esta pantallita o sea que esto se va a comer tienen algo mega legit si este ya ellos van a estar añadiendo support mira yo la estaba abriendo por aquí tienen ellos traen la guía de instalación y traen herramientas para tú cambiarlo si les enseño por aquí vea ahí está la pantallita abajo y si vamos un poquito más abajo te va a traer la herramienta y todo para que tú puedas y las tiritas para tú pegarlo con los cables y todo que si pueden ver por aquí miradlo ahí ves tienes herramientas las tiritas te incluye todo el kit para hacer la mejora mira pero son proyectos y de oh yeah un proyecto papi yo hay que desmontar esto desmontar esto no está fácil mira mi hermano yo te admiro papi yo yo te yo te respeto desde hoy te respeto más todavía porque eso es una lo que era no papi de verdad que eso pero vea que de una vez no le vas a cambiar el case no te atrevería ya que lo vas a abrir cambiarle el case fíjate lo he pensado porque he visto muchos transparentes que se ven bien lindos de jayson pero como tengo un skin bonito al mío que es rojito pero tú me dijiste el otro día que eso si tanto es cascarao papi yo sea barato ay marido hombre yo perdona pero aprovecha 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 y cambió de una vez si no estaría mal y eso sí recomendación si usted está pensando en hacer este upgrade tenga en mano pastatelmal porque vas a tener que quitar el heat sink entonces te compras una de estas cualquier marca que tú tienes el kit esto está ready no me temas no me temas no me dejas saber cómo que tal si de verdad se ve bien o no porque yo sé que el este index sube a 1080 porque cuando tú juegas remoto tú lo puedes poner en cómo lo quieres que streame y yo digo contra será nítido streamearlo a 1080 no le quitará power que tú crees quita power le quita performance sí se la va a quitar porque con esta pantalla por ejemplo si tú tienes un juego que ya estaba raspando los 60 frames quizás te va a bajar a 50 y pico porque estás puxando más resolución a menos que tú vayas manualmente y bajes la resolución otra vez a 800p pero entonces para qué vas a hacer eso claro sí sí tiene sentido yo por lo menos personalmente lo estoy haciendo más porque quiero ver mejor gama de colores aunque la pantalla de la cd de stinder me gusta como se ve se ve bien quiero ver cómo más la puedo puxar y esa te pregunto es OLED o no es OLED no no es OLED es LCD pero con un mejor color gamut ah bueno pues está bien y sube a 1080 que está chévere que no es mala no es mala así que me duele mano a saber qué tal te va graba todo eso por no es un video oh ya definitivamente puede ser un video eso para empezar te va a ayudar si pusiste algo donde no iba o no te acuerdas de algo vas para atrás del video y lo ves y tira fotos cuando lo estés haciendo para que no te pierdas es que te digo mano cuando salieron los joycons te acuerdas en el día cero yo les cambiaba los botones y todo esto tú sabes cuánto yo rompí aprendiendo la mala ahora soy un duro he cambiado miles de estos los he hecho el tripeo y los hago nuevos pero ya yo desarmé mi stinder ya una vez pero fue más para cambiarle el ssd para hacerle un upgrade de 256 que era mi stinder a un terabyte ok si me acuerdo me acuerdo me habías comentado pues mano que duro esperamos ahí así a ver qué es la que hay rapidito este fin de semana tuvimos el free weekend del update que va a salir ya el lanzamiento oficial de core keeper va a estar disponible primero va a salir creo que es agosto 27 para playstation 5 y xbox series x y s y luego va a estar en play 4 xbox one y switch en septiembre 17 creo que lo atrasaron como 3 semanas más pero también va a estar en físico que está cool estuve jugándole en estos días me encantó el jueguito mano yo lo tengo desde que lo tiraron en early access inclusive lo compré cuando me compré el stinder como a los dos meses me costó como 6 pesos en eneva en ese momento bien barato ahora está caro ahora está como casi los 15 pesos que vale el juego polifor pero lo interesante de esto es mano que el jueguito está chulo de verdad me puse a jugarlo con detalles meterle mano y te entretiene así que nada el juego está nítido a meterle mano el que interese puede todavía digo ya cuando saca este vídeo no vas a poder jugar pero va a estar pendiente al lanzamiento este para las consolas el próximo 17 de septiembre en el caso de nintendo switch si quieres jugarlo en play 5 xbox serie xos lo puedes conseguir desde agosto 27 bueno el tema principal que tenemos hoy es la guerra de consolas vamos a estar buscando a ver por qué pasa esto y de dónde sale yo tengo dos teorías diferentes una de ellas marketing cuando en los finales de los 80 a principios de los 90 si una consola quería vencer a la otra tenían que tirarle como que no la mía tiene mejor gráficas que la tuya no la mía se ve mejor que la tuya cuando estamos en esta guerra del sega y el nintendo no que si yo salgo con una de tantos bits no yo saqué otra de tantos bits la mía se vea mejor mi juego se ve mejor en la mía y de ahí empieza a crear esta lealtad en las personas que compraran cierta consola ya fuera sega o fuera nintendo ok 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 dale fast forward más adelante y se está viendo lo mismo todavía pero ahora estamos mirando quién tiene los mejores juegos exclusivos quién tiene mejores juegos overall quién tiene mejor servicio quién tiene más lanzamiento quién vende más es un argumento que muchos usan para decir que una consola es mejor que la otra ok ok so dándote ahí un esquineo drifteo ok so en el día cero cómo es que empiezan a ganar las consolas entre quién fue esta vuelta fue nintendo y atari yo diría más nintendo y sega fueron los que definieron este la guerra de consola porque ahí entonces sega venía como que no a viola se ve mejor y estamos hablando ya de los finales de los 80 por ahí ok ok atari ya estaba como que sus últimas como que no sé qué voy a hacer eso es una realidad que todo esto empezó en cierto punto por la rivalidad de sega de sega ellos se tiraban a fuego sabes porque yo recuerdo que ellos tiraban unos anuncios a fuego oscuro si consigo algo eh tirando a nintendo tú sabes es bien brutal si eso fue para la era más super nintendo 64 eh primer nintendo fue donde yo diría que empezó realmente la guerra con el nintendo entertainment system ok 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 pero si tú miras también si vamos un poquito más moderno playstation 1 también inició como que una segunda como que una segunda llama a esa guerra de consolas con nintendo ok 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 porque ellos empezaron con el crash bandicoot por ahí anunciándose empezaron a decir a este a decir cuánto costaba la consola de ellos como como un feature que era mejor que la nintendo que era tener mejor precio acá para que la nintendoudo ese famoso momento de eddie 3 ajá 299 y no dijeron más nada como que bro y esto lo que incita es que muchos fanáticos y yo lo veo más en el caso de personas que solamente tienen una consola ok 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 y aquí es donde yo vengo a analizar un poquito por qué se forma la guerra de consola porque no es lo mismo tu ver el marketing entre dos compañías que se estén tirando y de ti no te importa claro, claro, claro pero estos se iban a fuego esta gente se iban a fuego de verdad, se iban a un trailer bien heavy si, pero entonces yo, mi teoría que pienso que porque se forma entonces la guerra porque las mismas compañías al crear estos anuncios generan como que esta lealtad en el fanático porque muchas veces el fanático de una o la otra se va a comprar la consola y no va a comprar la otra porque solamente quizás podía comprar una yo recuerdo un momento dado que cuando salió el Sega Genesis, la vuelta de Sega con Sonic y entonces estaba Mario también en ese tiempo en su pick hubo un momento dado que Sega se le acercó bien duro a Nintendo con el tema del IP, o sea, por ejemplo que en ese caso Sonic digo, perdame, Sega tenía el IP de Sonic y la verdad es que era un era un fenómeno, ah no, Sonic se convirtió también en un fenómeno brutal o sea, era algo bien, bien increíble y obviamente en esa vuelta siempre dejó mucho que desear todo eso porque, o sea, Sega en su momento rompió bien duro con el Sega Genesis y estaban bien apretados pero obviamente luego entonces Nintendo tira creo que fue el 64 o ya estaba en esa vuelta el 64 no me acuerdo bien yo no estaba en ese momento como que muy cuento que digamos el tema pero sé que había siempre esa rivalidad de momento no sé qué pasó que Sega tal vez pierde un poquito terreno y entra Sony entonces Sony se mete en esa vuelta con el Playstation 1 así fue la vuelta digo, te pregunto esto y yo yo no sé más el Playstation fue uno de los últimos clavos porque también yo diría que el Dreamcast ok era una consola que estaba muy adelantada para su tiempo y mucha gente quizás no supo sacarle provecho esa era que tenía como que tú le podías poner una pantallita en el control y sí lo gimme lo gimme el Dreamcast estaba bien chévere pero yo mismo fui uno que para mi edad yo no podía tener más de una consola eso era como que o escoge un Nintendo o escoge un Playstation o como que tienes la tercera opción de Sega y al Sega convertirse en la tercera opción de mucha gente aunque fuera la mejor consola posible quizás las franquicias que tenían no eran las más populares en esos momentos tenías a Sonic que Sonic sigue siendo bastante popular pero tienes a un Nintendo y tienes la novedad de un Playstation 1 como que la gente estaba como que adiantro mira estas gráficas que brutal se ven pero entonces esa fue la vuelta donde comenzaron a tenerlo en vez de cassette se fueron con CD el Dreamcast y Playstation se fueron con CD y Nintendo se mantuvo con cassette en el 64 en el 64 brincó a disco con el Nintendo Gamecube con los mini discs exacto con los mini discs ok cuando el Gamecube salió ya que generación estaba entrando el Playstation 2 Gamecube sí cuando el Gamecube estaba entrando estaban el Playstation 2 y el primer Xbox ok 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 que también pero ya Sega se estaba quitando ya Sega se estaba quitando ya Sega no cuenta para esa generación esa es la sexta generación de juego y ahí Sega no cuenta para esa generación Sega estaba más en la quinta generación ok ok sexta generación es Gamecube Playstation y Xbox ok exacto ahí fue donde las tres consolas ahí fue donde las tres consolas como tal empezaron a salir correcto exacto entonces Playstation fue una de las que rompió a 158 millones de unidades vendidas ok 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 y no le dejaba mucho terreno entonces a que quizás si Sega quería producir una consola y están observando esto como que mejor ven vamos a convertirnos en publisher y vamos a tirar los juegos aquí para que los juegos no mueran y nos olvidamos del hardware ve acá cuando Xbox salió rompió Xbox el Xbox no hizo movimiento hizo movimiento porque vendió más que el Gamecube ok pero el Gamecube vendió un poquito abismal el Gamecube estaba en 21 millones mientras que el primer Xbox era la primera consola de Xbox y vendió 24 millones ok ok no está mal pero jamás va a ser los números de Playstation ok 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 vamos a buscar aquí ok vamos primero a buscar vamos con Xbox a ver aquí Xbox el sexta generación Microsoft ok Microsoft ok a ver si esto se actualiza aquí ok aquí al ladito esto es la vuelta si al ladito la gráfica si quieres ver el Xbox este fue el primero este que está aquí el Xbox exacto ese vendió 24 millones aproximadamente ok y entonces vamos a comparar Nintendo el Gamecube vendió 21 21 ok 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 el Gamecube vendió fue de las consolas más bajitas aparte el Wii U es la segunda que le sigue y fíjate yo lo tuve y fue buenísimo lo compré en 100 pesitos nuevo paquete en negro en Gamecube en ese momento entonces el Playstation ¿cuánto vendió? ¿Sonic Console? el 1 100 millones el Playstation rompió rompió esquema ¿qué tú crees que el Playstation sacó innovador en ese momento? porque el control era bien sencillo era un D-pad botones y ya y después le metieron los análogos un poquito más tarde pero el Playstation trajo las gráficas en 3D se sentía algo fresh trajeron juegos como Metal Gear Siphon Filter que eran juegos más como cinemáticos que eso es lo que conocemos ahora mismo en Playstation juegos como Metal Gear definieron muchas generaciones juegos que Final Fantasy se estaba planificando para Nintendo y no lo pudieron tirar de Nintendo pues el juego de Final Fantasy estuvo en Playstation y eso estuvo rompiendo por ahí y entonces creó este fanatismo de personas que entonces empezaron a amar la consola y que hoy día tienen entonces este feeling nostálgico con las consolas de Playstation y yo creo que eso hoy día le ha ayudado y quizás donde más yo vi a Playstation no en problemas o en peligro pero lo vi quizás perdiendo fue en la séxtima generación que si vamos a la séxtima generación estamos hablando del Wii Playstation 3 y Xbox 360 ok 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 y aquí el Playstation 3 al final exacto sexta séxtima séxtima generación ¿qué es la séptima o la sexta? séptima estamos viendo ahora ok vamos para la séptima espérate vamos para la séptima quiero observar una cosita aquí ok los fanáticos estaban bien contentos con el Xbox 360 había un montón de gente que te tripeaban por tener un Playstation 3 porque el Playstation 3 primero que era bien caro porque usaba Blu-ray es verdad y Playstation mismo se había puesto un poquito egocéntrico la gente en Playstation cuando estaba en las mismas conferencias de E3 estaban diciendo vas a querer conseguir un segundo trabajo para comprarte un Playstation 3 en ese tiempo ¿cuánto costaba? creo que eran 600 por ahí en verdad sí déjame buscarte el precio original y eso me perdió bastante se saltaron porque como que era porque yo me acuerdo que en esa generación yo trabajaba ya en GameStop ya en esa vuelta y mano los juegos de 360 y el juego de Xbox One se vendían un montón los de Playstation 3 se vendían pero un montón esos de Spider-Man y todo eso es una cosa bien exagerada vendía muchísimo mano muchísimo de verdad que sí pues mira Playstation vendía por 20 GB nada más el de a 500 pesos el Playstation 3 y a 600 pesos uno de 60 GB que tenga retrocompatibilidad con los otros Playstation este con Playstation 1 o 2 y podías poner los discos y todo estaba chévere ok ok pero pues la gente no estaba comprándolo no se estaba vendiendo bien el Playstation 3 ese inicio de generación el Xbox le estaba dando una buena pela a el Playstation ok a ver tú me vas a preguntar cómo es posible que Playstation 3 terminó ganándole al Xbox esa generación ok 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 ahí lo estás viendo el lanzamiento del Playstation 3 Slim le bajó mucho el precio al Playstation ah y empezaron a tirar una gama de juegos brutales tuvieron que bajarle tuvieron que bajarle tuvieron que bajarle precio para ser más competitivos con el Xbox y ahí entonces empezaron a alcanzarle y tiraron te digo que la generación de Playstation 3 para mí es una de las mejores generaciones que yo he jugado de Playstation tenía juegos como Infamous Killzone Uncharted Resistance mano tenía unos juegos brutales que te digo que este que está aquí estaba bien fanboy de Playstation 3 no 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 y fue una buena época también ahí en esa época era donde tú veías los lanzamientos mira esto los lanzamientos y 3 me imagino y el explotador mira para allá todo eso o sea que era algo que se explotaba se movía un montón y fue la galera donde también estaban integrando lo que eran los Blu-ray aunque Playstation 2 también tenía Blu-ray by the way no DVD ah tenía DVD perdóname lo que pasa es que en ese tiempo por ejemplo Playstation 2 recuerdo que eso vendió un montón porque porque lo que pasa es que tenían los dos en uno la gente me iba a comprarse un DVD Play jugabas también en el Playstation normal tenías todo en uno y pues mano ese era el DVD de las casas en un momento dado Playstation apostó a que el 3 iba a ser lo mismo con el Blu-ray y no le resultó en un principio por lo caro por lo caro ok ok pero ahí es donde se forma quizás yo diría la guerra más intensa que hemos visto de fanáticos mismos discutiendo aquí aquí estas son las ventas del Playstation 2 perdón no las veo bien perdón 158 millones y entonces el Nintendo 10 vendió 154 millones y el Nintendo Switch que es como vamos ahora vendió 142 millones hasta el momento 10 y ahí es donde yo te diría que la guerra estaba más intensa porque entonces muchas personas se compraban uno o el otro ok 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 y entonces y aquí es que viene la teoría de por qué es que tanta gente discute en estas guerras de consolas y es que cuando tú compras solamente una de las consolas muchas veces tú quieres sentir que está justificada tu compra ¿qué tú crees que pasó con el Apple One y el Playstation 4? porque el Playstation 4 vendió el doble ¿qué pasó? ok había un momentum en el porque en ese momento la guerra de consolas estaba en su pick o sea la dirección era bien creíble venimos de una generación donde vendieron casi lo mismo ambas generaciones estaban todo el mundo bien parejo yo creo que este es de los momentos donde más el gaming estaba en su no voy a decir no sé si es en su pick pero era donde el ambiente de gaming en los diferentes géneros estaba bien duro o sea los eventos estaban brutales las conferencias rompían un montón en los nuevos hardware la gente invertía en esto después vemos en una generación luego la octava donde el Xbox One vendió literalmente muy cierto abismal 57 millones versus 117 millones en Playstation 4 exacto a ver qué pasó aquí con la presentación de las consolas primero TV no sé si recuerdas la presentación de Microsoft como presentaron el Xbox One ellos querían que el Xbox se convirtiera en tu consola para hacer todo que tomara todo el entretenimiento ok y sabes cuántas veces dijeron la palabra TV aparte de que te iban a obligar a incluir el Xbox Kinect que lo hacían más caro yo lo recuerdo era 100 pesos más caro sí entonces iba a estar más caro porque venía con el Kinect más tenía también como un input de HDMI para que tú conectaras tu caja de cable TV para que tú usaras el mismo Xbox para ver televisión y gastaron un montón de tiempo hablando sobre conectarlo con el cable TV cambiar canales ver deporte aparte de que también hablaron que el Xbox tenía que estar todo el tiempo online que tenía que ser una consola como que online 24 horas ya que en ese momento la vuelta al internet ya estaba en su apogeo era como que la norma en todas las casas que hubiese internet y ya los gráficos estaban en aumento todo estaba corriendo ya me acuerdo que para Playstation 4 me acuerdo yo trabajaba en GameStop y en las reuniones que ellos hacían decían que estas máquinas podían prometer el survival de la compañía por los próximos años y recuerdo cuando salió el lanzamiento de ambas consolas yo estuve yo creo que salía en el mismo día ¿verdad o no? yo no me acuerdo fue una semana de diferencia creo que fue para el Xbox para el lanzamiento del Xbox recuerdo que fue interesante porque el Kinect afectó mucho a las ventas porque costaba 500 dólares con el Kinect el Xbox One y luego el Playstation 4 te valía 400 pesos entonces obviamente la vuelta que ellos creo que fue algo que en su momento dado impactó muchísimo y te voy a enseñar que fue lo que yo creo que eso déjame buscarlo aquí para que veamos el unisono esto que te voy a enseñar aquí yo creo que esto fue lo que afectó la vuelta de lo que es el Kinect el Playstation Move y fue el éxito que tuvo el Wii con el control la vuelta del Wii en la sexta generación ¿era qué? ¿eso fue sexta? el Wii no me acuerdo déjame buscarlo aquí rapidito déjame buscarlo aquí rapidito el Wii tuvo que haber sido séptima perdóname el Wii fue la séptima generación ok rapidito para que estén de mi punto el Wii vendió un montón lo que el Wii hizo que innovara era la vuelta del control con la barrita que tenía simplemente en el encima del televisor que podía jugar el juego como Wii Sports que venía integrado con la máquina y había roto bien duro esquema y el Wii sobrepasó esa generación de consolas la ganó cómodo y feliz luego pasa el revolú de que sale el Wii U que la gente entendía que era la misma misma consola pero con algo adicional y ya y el Playstation 4 innovó en lo que tiene que ver con sus gráficos y toda la vuelta pero en el control estaba agufiado y todo te vas a buscar rapidito aquí que yo había visto esto, esto ellos tenían este aparato en las máquinas esto era parte pero no era requerido para tener una experiencia brutal en el Playstation en el caso de Xbox te pedían que tú lo tuvieses con el Kinect y que ya tenías que comprarlo obligado con el Kinect aparte de toda la mala publicidad que ya tenía con con el TV que si con el online always ya la gente estaba bien molesta que si para poder prestar un juego después se lo quitaron quitaron todo hasta el DRM que si tú no podías prestar un juego porque lo iban a este linkear con tu cuenta ellos quitaron todo me acuerdo de un video de Playstation donde Shuhei Yoshida y el de y el de Estados Unidos enseñaron un tutorial de cómo tú prestas un juego en Playstation 4 y era simplemente pasándole el juego del disco uno al otro y ya está claro claro el Playstation le estuvo marroneando y le marroneó tan heavy que hicieron impacto y entonces tú lo ves ya traducido en venta y te das de cuenta que el Playstation en esa generación se solidificó un nivel que no hubo barrera que está pasando ahora current generation que es lo que está pasando ahora que bueno que me lo dijiste porque exactamente yo diría y este es mi pensar a consecuencia de lo que sucedió en el Xbox One todavía el Xbox está sufriendo con el serie con el Xbox Series X y S la gente todavía no ha recuperado esa confianza en Microsoft y Microsoft no ha logrado tampoco porque si tú miras el lanzamiento de juegos la realidad es que la calidad de los juegos de Xbox ha disminuido bastante esta generación todavía no ha visto un Gears aunque ya lo anunciaron el juego de Halo no estuvo tan bueno aunque mucha gente diría que malo pero a mí me gustó yo me voy a decir no tan bueno no estuvo tan bueno como la gente esperaba y el lanzamiento de juegos iniciales y la poca cantidad de juegos que estaban lanzando le afectó un montón porque el chiste se volvió entonces el Xbox no tiene juego y ahora en un momento dado es real sí y ahora en el 2024 que está haciendo Microsoft publicando los juegos en Playstation para poder moverlos pero no 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 pero para de una cosa no 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 tan así porque ahora mismo eso que tú dijiste ahora de que si en el Xbox no hay juego de eso mismo lo hablaron de Playstation 5 claro que no tenía juego y que todavía se vende claro no no definitivo pero claro o sea en esta vuelta el Playstation va a vender más que Xbox ya el nombre está hecho la fama del Playstation 4 fue bien fuerte o sea fue bien fuerte y lleva años rompiendo en todas las generaciones no he visto que Xbox le gane en números al Playstation donde más el que estuvo donde más el que estuvo fue en la tercera en la séxtima séxtima generación con el Xbox 360 lo que te quiero llevar es que si ahora mismo estamos en un tiempo donde los juegos de Xbox están porteándose al Playstation porque tal vez ellos saben que el Playstation sí tiene más consolas vendidas ahí tú lo ves y es una realidad pero también le ayuda a Playstation a tener juegos en su máquina porque también o sea perdóname pero Xbox tiene unos juegos por ejemplo como lo que es no voy ni a decirlo te lo voy a mostrar para que para que lo vea así me sabe a mierda mira, 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 mira mira este juego yo sabía que era este no, pues papi yo, velo este juego no estaba en Playstation y obviamente sí tenía una población que la manejaba directamente Xbox en su plataforma y ahora al estar en el Playstation 5 han vendido un montón de copias tienes una nueva población de jugando el juego ¿sabes? y tienes más gente metiendo manos o sea, te pregunto yo si juegos como Sea of Thief llegaron hasta el Playstation 5 ¿qué pasó con la guerra de las consolas? ahora preferimos mejor picharle el tema de la guerra de las consolas vamos a hacer dinero de verdad porque estos IP cuestan chavos y vamos a ponerlo accesible a donde tú los quieras jugar exacto ¿qué pasó? a Microsoft yo diría que Microsoft nunca le ha interesado tanto irse a un tú a tú de decirle la mía es mejor que la tuya o esto simplemente si tú miras hasta cómo Xbox se comporta en las redes sociales ellos le mandan las felicitaciones a Playstation cuando llegan a una y siempre han sido así esta guerra yo diría que se ha convertido más en una guerra de los fanáticos de las consolas que de las mismas consolas tirándose ¿y qué tú crees que pasó? que de vez en cuando se gripean pero para eso obviamente se van a tirar su burruchadita porque siempre que tiran la bulla para ver esa es la que hay la riña gusta pero yo he visto que mi opinión es que han madurado un poco en el tema de cómo realmente hacemos el negocio o sea ya estamos en un punto donde tal vez queremos vender más que tú porque si nos fijamos ahora mismo Nintendo tiene el liderazgo en esta generación que no se compara en gráficos pero obviamente en consolas es la generación que está corriendo junto con el Play 5 y la serie X y la serie S y le ha pasado el rolo en venta sin tener los gráficos que básicamente un PS5 tiene al final del día estamos a una época donde tal vez el consumer está en otra vuelta no estamos como que pendientes tanto de los gráficos en ese particular sino al disfrute que tú sacas con la consola hablando de eso ¿qué tú crees? personalmente a mí me gusta más la consola del Xbox en el sentido de que tiene mejor funcionalidad que el mismo PlayStation 5 el Xbox tiene algo que se llama Quick Resume tú puedes pausar un juego moverte a otro juego y empezar a jugar ese otro juego y de repente regresas al otro juego y continúas donde lo dejaste a PlayStation 5 no puede hacer eso claro, claro no, no obviamente cada consola va a tener su feature ¿me entiendes? porque el Switch rompió con el OverDock de podértelo llevar para donde fuera y tú poder hacer lo que tú quisieras con la máquina eso innovó todo el mundo que ha tirado luego de que el Switch hiciera esa revolución en tener una consola que la jugaras en el dock de tu casa con el dock y te lo incluía de paso que no había que comprarlo aparte y te la podías llevar y jugar en el aeropuerto eso rompió el nivel que hizo que naciera a los ejemplos el Skindex Rockalike o sea ¿me entiendes? estas compañías vieron el potencial y principalmente en las ventas de lo que fue el Nintendo Switch por la innovación en salir del esquema de lo mismo de siempre yo por ejemplo yo decía bueno me gusta el Switch porque para mí es una economía juego los juegos en casa con el dock me lo puedo llevar como un 3DS y tengo los dos en el mejor mundo ¿me entiendes? fue algo que rompió y se tradució en venta pero obviamente en cuestión de las consolas yo he visto que ya en esta época a los fans están molestos porque juegos por ejemplo como lo mostré ahora como Sea of Thief que ya eran exclusivos de Exo ahora están obviamente en Playstation y toda la vuelta pero tiene un propósito es monetizar es hacer dinero pero para que estamos en esta vuelta de que toma el juego si allá yo me gano por la hora del 50% es bueno porque no lo iba a vender acá ¿me sigue? no y la cosa es que ya yo no le veo necesario tener que tener tanta discusión por ejemplo de tú insultar al que es fanático de Xbox mira te gusta el Xbox fine disfrútalo si te gusta el Playstation fine disfruta pero tener esta discusión de insultar al fanático porque le gusta a uno porque le gusta al otro no vale la pena no vale la pena si ya no vale la pena a mi lo que me interesa decirte es lo siguiente yo tengo por ejemplo un Xbox Series X yo no tengo Playstation en un momento dado tuve la curiosidad de conseguirme un Playstation y sabes me vi por qué no me lo voy a conseguir porque uno de los juegos que yo quería jugar como que en consola y que no estaba disponible al sol de hoy era este que está aquí y aunque no lo crean me entusiasma que ya lo van a traer a Xbox ¿cuál es nada más y nada menos? Genshin Impact yo iba a comprarme un Playstation para poder jugar Genshin Impact en consola me vi después también SLS 0 que le estoy metiendo y ahora va a estar en Xbox loco so maybe Xbox ha sueltado un par de juegos y se los han llevado para el lado de allá mira mete mano véndelo dale 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 a tu población más opciones porque vamos a ver claro en un momento al Playstation 5 decían que no tiene como que juegos o sea tienes todos estos juegos de Xbox que tú eres un reventado de Playstation y no te vas a comprarte un Xbox pues ahora los puedes jugar en Playstation pero es que hizo Playstation tal vez pienso yo estoy asumiendo le digo sabes que si tú me das esos juegos para el lado acá yo vendo un par de copias que hizo ah pues toma Genshin pero Genshin estaba exclusivo de Playstation en cuestión de consolas o se venció el contrato de exclusividad ya si era por un año o dos años pero que que casualidad que justamente anuncian a Genshin para Xbox cuando anunciaron C.O.T. para Playstation hace un par de meses para mí esos son acuerdos para mí esos son conversaciones que se dan ¿me entiendes? es que mira yo te voy a dar mi jueguito quizá para allá pero coño dame para que aunque sea el de Genshin para los muchachos para los decoridos de Xbox que tal vez el que si Xbox tiene ahora mismo vendido ¿cuántos eran? 30 millones 29.6 vamos a darle 30 eso fue eso ya va ya 30 millones vamos a Jadon Diel vamos a Jadon Diel 30 millones pues mira maybe de ahí 10 millones te juegan Genshin que no tienen Playstation no tienen PC nada más tiene un Xbox sería eso que se vio X pues ya lo va tiene 10 millones más que lo van a poder jugar que te van a comprar ¿me entiendes? y tal vez The Sea of Thieves ahora tienes 60 millones la opción de poder jugarlo ¿sabes? cuando vienen a ver hermano no es mala así pierden la exclusividad pero hermano para los gustos los colores y para el cara las opiniones o sea al final del día se supone que estemos para aquí para disfrutar y que todo el mundo tenga la opción de jugar lo que quiera en la consola que quiera y ahora mismo yo estoy tan contento que van a traer el Genshin para Xbox corrido no tengo que invertir 600 pesos en un Playstation ¿entiendes? ¿sabes? y eso a mí me entusiasma al igual que tú que tienes Playstation vas a poder jugar puedes jugar un juego como Sea of Thieves que estaba nada más en PC Steam por decirlo de una manera y Xbox ahora está en Playstation so es un win-win para todos nunca he entendido por qué hay tanta rabia con el tema del fanbase unos le dicen los Xbox todos son de los ponies de Sony o los Nintenderos combo al final del día tenemos opciones para jugar lo que queramos en el momento que queramos y ya está esa es la que hay vamos a disfrutar y ya claro, bueno deja el Revolu deja el Revolu para tuyo eso no, pero quería mostrar este tema porque creo que está bueno es interesante la dinámica de esto de Revolu de venta como va hasta ahora y nada, cuando saque el Switch te vamos a romper guardar Playstation y el... ¡Ah! oye CJ, ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¡Oh, ya! un buen tema yo por lo menos personalmente tengo todas las consolas y me gusta siempre probarlas pero de verdad, de verdad Xbox es mejor consola y reconozco que Playstation pues tiene juegos como God of War que es mi franquicia favorita claro, claro definitivo eso tenemos de todo un poco ahí, mano este, el Play está brutal el Xbox está brutal el Switch está brutal y que podamos seguir teniendo, mano este tipo de oportunidades de poder vivir en algo que tú compres tener más opciones y que te brinde todo, mano está cool porque al final no tienes que gastar tanto dinero en lo demás ¿entiendes? y a pesar de que Playstation sea superior en branding y todo lo que está haciendo Xbox no se ha quedado atrás o sea, después llega un nivel donde en el televisor con un control tú puedes jugar un par de juegos cloud o sea, Playstation todavía no está en ese nivel y no ha llegado a esa vuelta y tener la opción de poder jugar esos juegos en cualquier sitio está duro o sea, que de todo corazón sí, yo soy nintendero y me encanta todo lo de Nintendo pero he explorado un poquito más allá y me ha encantado todo lo que he visto así que props, mano mientras más opciones tengamos lo que tenemos para mí eso es un win exacto ganamos los gamers cuando estas consolas compiten así fuertemente que buscan diferentes formas de competir y de brindarte la mejor calidad posible en la experiencia de la consola y en los juegos los que ganamos somos nosotros seguro, mano y al final del día nos curamos que es lo más importante así que esa es la que papi yo CJ, donde te consigue Zumba bueno, corillo me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook Instagram, YouTube TikTok por todos lados como CJ Tactical Gaming ahí me consiguen como Caribbean Gamer PR en todas las redes sociales Caribbean Gamer PR en todas las redes sociales recuerda que Nintendo los podcast sale todos los martes a las 8 de la noche aquí en mi canal de YouTube no te olvides de seguir el panel en su canal de Twitch y en sus redes sociales y como siempre, corillo agradecido por el apoyo que nos brindan, ok se me cuidan mi gente los queremos bye 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 ¡Gracias!